Oscar Tobar, alcalde del municipio de Anzuategui, las ferias y fiestas del retorno. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de invitar a todos los polinesios y colombianos del 4 al 7 de agosto, donde haremos las mejores fiestas del norte de Tolima, las ferias y fiestas del retorno del municipio de Anzuategui. Queremos invitarnos, vamos a tener feria equina, festival equino, ganadero, concurso de arrería, concurso de danzas, concurso de carrozas, reinado veneral, artistas de talla nacional. Es una cantidad de actividades para niños, jóvenes, adultos, mujeres, para todas las personas que quieran ir a disfrutar. Es una de las mejores fiestas del norte de Tolima, que es uno de los paisajes más lindos que tiene Colombia. Y como ustedes lo saben, la puerta del Pacto Natural no me va. Es garantizado la seguridad, garantizado la movilidad y garantizado el calor humano para atenderlos como ustedes se lo merecen.